Buenos días, amigas y amigos que han seguido nuestro foro virtual dedicado a denunciar el bloqueo por parte del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba. En esta ocasión, con énfasis en las consecuencias de esta hostil política en el sector de la cultura cubana. Quiero comenzar mi intervención recordando que el 20 de octubre de 1868, un puñado de hijos rebeldes de esta tierra cantó por primera vez la canción más sublime de la patria, nuestro himno de Bayán, que se convirtiera en nuestro himno de guerra, que inspiró a los mejores hijos de esta tierra en los campos de batalla, consolidándose con ello nuestra estirpe rebelde y nuestra identidad. El viceministro de Cultura, Fernando León Jacomino, nos trasladó en su intervención el desarrollo de la cultura en sus distintas manifestaciones, que ha constituido desde el triunfo de la revolución una prioridad para el gobierno de Cuba. Sin embargo, este sector, como los demás del país, siente el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos, agravado por su recrudecimiento en el último año. Ha quedado claro que el desarrollo cultural del país en todas sus manifestaciones es una prioridad para el Estado cubano. La actual Constitución de la República, en su artículo 79, establece que todas las personas tienen derecho a participar en la vida cultural y artística de la nación. No obstante a esta voluntad política gubernamental, el sector de la cultura cubana no ha escapado del bloqueo que nos impone el gobierno norteamericano. Como resultado de él, tanto cubanos como extranjeros se han visto privados del disfrute de lo mejor de las expresiones artísticas y literarias de nuestros pueblos. Ya hemos visto cómo el bloqueo impacta severamente en la enseñanza artística y profesional en todos sus niveles, elemental, media y superior, al imponer limitaciones en la adquisición de los insumos necesarios, como los instrumentos de música y los accesorios para las artes plásticas, el ballet y la danza. Los insumos más elementales están vedados para el cubano en el mercado estadounidense. Esto nos obliga a comprarlas a precios mucho más altos en el mercado internacional. A pesar de ello, el Estado cubano no le niega la participación gratuita en esa enseñanza a ningún niño con aptitud y vocación, lo que representa un extraordinario esfuerzo si se tiene en cuenta que el costo de la educación básica de un alumno en un año académico de cualquier manifestación del arte oscila entre los 15 y 16 mil dólares. Por otra parte, nuestros músicos, artistas de la plástica, el ballet, de las artes escénicas, entre otros, se ven imposibilitados de exponer o subastar sus obras, presentar sus espectáculos en territorio de Estados Unidos o vender su producción discográfica o bibliográfica. A lo que se une que aquellos que han actuado en ese país no han podido recibir el ingreso correspondiente a sus presentaciones o de los premios recibidos de prestigiosas instituciones, como tampoco han podido recibir los ingresos que les corresponden por derecho de autor. Muchos son los ejemplos ya abordados, referenciados también en las intervenciones de los amigos que de diferentes continentes se han expresado sobre el tema reafirmando que la cultura, al igual que la solidaridad, no se puede bloquear. En 1998, el líder de la Revolución, el comandante Fidel Castro, expresaba lo primero que hay que salvar es la cultura, así reflexionada en el VI Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en el que sostuvo además que la herencia cultural es escudo de la nación. Defendamos por siempre este escudo nacional, denunciemos las pretensiones del imperio para anular nuestra herencia cultural a través del bloqueo con la imposición de patrones y esquemas importados que no queremos por ser ajenos a nuestra historia y tradiciones. Los cubanos hemos heredado un inmenso e inagotable patrimonio cultural. Defenderemos nuestra identidad, cultura y valores propios de cuanto obstáculo pueda surgir. Millones de cubanos hemos crecido con la máxima martiana que ser culto es el único modo de ser libre, refrendada por nuestro comandante en jefe Fidel cuando nos advirtió que sin cultura no había libertad posible. La cultura nos une, es el idioma universal de los pueblos, tendiendo puente entre los más remotos rincones del planeta. Defendamos la de la transculturación y del bloqueo imperialista de Pedrador hacia nuestras naciones. Le solicitamos a los amigos de Cuba el apoyo a nuestros artistas en sus giras y conciertos ante la hostilidad del imperio y sus provocaciones para desacreditar a nuestros profesionales de la cultura en sus presentaciones en el exterior. Esa es también una forma de defender a la Revolución Cubana. Levantemos nuevamente nuestras voces para decir, cese el criminal bloqueo contra Cuba, cese la maquinaria de odio y agresiones contra la Revolución Cubana. Viva la solidaridad, esa que nadie podrá bloquear nunca.